Estamos a pocos días que se acabe el plazo para hacer campaña. Recordemos que solo se puede hasta el próximo 22 de octubre. El próximo jueves se puede hacer este tipo de eventos, de manifestaciones. Y fuimos esta mañana cuando, cerca de las 11, afuera del Teatro Municipal de Las Condes se reunió un poco más de 200 personas que votan a favor del rechazo. ¿Qué dijo la gente que pasó con un escenario móvil por Apoquindo? La gente con sus banderas y sus logos típicos del rechazo. Bueno, esto dijo la gente que estuvo esta mañana afuera del Teatro Municipal de Las Condes que apoya el rechazo sobre esta manifestación. La última que se puede hacer el fin de semana previo a la votación del plebiscito. Que estamos todos, que queremos un país libre, tranquilo y que surga el país. Que todos tengamos trabajo. Eso es lo que queremos. Paz, tranquilidad. Y que todos vayamos prosperando. ¿Verdad? Es lo único que queremos. Por eso estamos con el rechazo. Eso demuestra que nosotros los chilenos queremos paz. Es una marcha pacífica. Estamos transmitiendo nuestra rabia para recuperar lo que Chile era hace poco tiempo atrás. Ahí, Matilde, escuchamos y veíamos imágenes de parte de las personas que van por una de las opciones políticas del próximo plebiscito que se celebrará tres décadas ya desde el último que se hizo en los años 80, una opción, la del rechazo. Decíamos cerca de 200, 250 personas por una manifestación que recorrió un par de cuadras por Apoquindo y que apoyaba la opción del rechazo. Querían dejar atrás las imágenes vividas en otras manifestaciones donde habían sido un poco violentas. Esta vez, Matilde, no hubo eso. Fue también menos gente, nos decían los organizadores, que se reunieron afuera aquí del Teatro Municipal de Las Condes. Bueno, pasada la mediodía también fuimos acá a Los Héroes. ¿Por qué? Porque ahí se reunió una pequeña caravana organizada por el PPD con la otra opción, el apruebo. ¿Qué dijo el presidente del Partido por la Democracia? Los invito a ver qué dijo Heraldo Muñoz sobre esta opción y esta caravana a favor del apruebo. Entonces manifestémonos con fuerza. Es un derecho, es un derecho humano de primera generación el derecho a reunión y manifestarse, pero hacerlo pacíficamente. Yo creo que ese es el gran recordatorio del 18 de octubre y la necesidad de avanzar hacia un estado de bienestar. Chile no puede esperar más. Tenemos que dar pasos hacia las reformas profundas en materia de pensiones, en continuar las reformas de educación, salud pública de calidad, el avanzar hacia la descentralización, hacia el derecho a la vivienda. Esos son derechos, no pueden ser una cuestión de mercado, de quién más tiene dinero. Ahí, Matilde, escuchamos a Heraldo Muñoz viendo un poco la antesala. El fin de semana previo a la votación del plebiscito del próximo domingo, faltan ocho días. Hay que recordar que las circunstancias, Matilde, no son las típicas. Estamos en medio de una crisis sanitaria. Se han hecho los llamados a evitar las manifestaciones, llevar las propagandas a redes sociales, y que se va a poder hacer hasta el próximo jueves. Va a ver qué va a pasar el próximo jueves. Van a haber manifestaciones, que se va a hacer el llamado de las autoridades. Ha sido a mantenerse en casa, a cuidarse, para poder ir a votar en tranquilidad el próximo domingo, Matilde. Faltan ocho días para el plebiscito y esto fue lo que pasó el fin de semana previo. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a estar atentos a lo que ocurra el próximo jueves.